En el día de hoy fuimos convocados un grupo de directores de medios y productores de programas de televisión, un grupo pequeño, a un almuerzo en el Palacio de la Policía Nacional, junto con el Presidente de la República, algunos de sus ministros, sus ministros, Jesús, estamos hablando de José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, Joel Santos estuvo presente también, ministro de la Presidencia, y por supuesto el ministro de Interior y Policía, Chú Vázquez Martínez, el director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, también estuvo José o Pepe Vila del Castillo, quien es el comisionado ejecutivo para la reforma policial de origen español, ustedes lo conocen ya, y la magistrada Jenny Berenice Reynoso, procuradora de persecución a la corrupción, y por supuesto toda la plana mayor de la Policía Nacional, para dar a conocer los pasos que se están llevando a cabo, los pasos que se están dando en procura de una mayor seguridad ciudadana. De una forma, una forma coloquial, primero la presentación, por supuesto, abiertos a toda clase de preguntas, comentarios, sugerencias, pudimos enterarnos de algo que este viernes se va a dar a conocer a toda la población porque va a iniciar, algo que realmente es un paso importante y que esperamos que se pueda replicar, no solamente en el resto de la provincia de Santo Domingo, sino en todos, en todas las provincias donde hay mayor índice de delincuencia. Nos referimos a la presentación que se hizo de la estrategia de patrullaje por cuadrantes, señores. Y vamos a ver esta estrategia en qué consiste. Nosotros tenemos aquí el cuadro que nos enviaron, que yo quiero que lo pongan despacio para que la gente pueda leer, porque es bien importante. Es una técnica de patrullaje, como ustedes están viendo ahí, que consiste en pequeñas delimitaciones geográficas de un sector fijo al cual se le asigna una patrulla para optimizar y eficientizar el patrullaje de prevención y disuasión del delito. ¿Qué se consigue? Zonas de responsabilidad policial definidas, distribución y uso eficiente de recursos, disminución en las ocurrencias de hechos delictivos, mayor presencia policial, mayor contacto entre ciudadanos y la policía, mejor control y supervisión de los servicios, mejora la confianza y protección de la ciudadanía. En estos cuadrantes, habrán recursos humanos y recursos logísticos. Tres hombres por patrulla, hombres, tres hombres por cuadrante. Ustedes van a ver ahora un plano, porque esto va a iniciar en el polígono central y vamos a ver las áreas que van a ser incluidas con tres turnos a lo largo de las 24 horas. van a ver. camionetas, motocicletas, car kits, body camps, radios de comunicación, celulares en cada uno de los vehículos, cámara para todo el alrededor y además cada uno de los oficiales tendrá el body camp, así como también los drones que estarán patrullando. como ustedes pueden ver aquí, son tres hombres por turno, como dije yo anteriormente, hombres por cuadrante, tres turnos en estas camionetas. Tengo aquí 33 camionetas con car kits, tres policías por cada una, 84 motos, las cámaras del cuerpo, 19 drones que van a ayudar a la policía. Y yo quiero que pongan otra vez el plano, donde están el cuadrante, ahí lo pueden ver, el primero de ellos tiene los vehículos, estamos hablando del polígono central, ustedes saben que eso incluye, si por favor me lo pueden poner, ahí están viendo los vehículos, Cacicasgos, los Jardines del Sur, Mirador, Miramar, perdón, Centro de los Héroes, en Sánchez, Quisqueya, Evaristo Morales, Bellavista, El Millón, Los Praditos, Piantini, Naco, El Vergel, en Sánchez, Carmelita, en Sánchez Paraíso, Serrayés, ahí pueden verlos, todos los ensanches y los barrios que van a ser cubiertos por este primer modelo de cuadrantes del polígono central, que va a ser de la estrategia de patrullaje por cuadrante, este tipo de estrategia ha sido utilizado y sigue siendo utilizado en muchos países donde se ha ido combatiendo poco a poco la delincuencia, el raterismo, que es una de las cosas que más angustia a la población dominicana, también se presentó el sistema integral de mando y control, y señores, ahí sí que nos sorprendimos, no voy a dar muchos detalles, porque hay una parte que no se puede dar a conocer, pero va a haber un mapping de la delincuencia, por fin vamos a tener estadísticas, no hemos tenido estadísticas hasta ahora para poder combatir algo, tienes que saber dónde se está desarrollando, dónde están los picos, en qué momentos, qué tipo de hurtos, qué tipo de robos, qué tipo de situaciones se están dando, y ya sabemos que nuestros policías tienen en sus teléfonos celulares la ficha completa de la persona, yo recuerdo un amigo que me contó el otro día que lo detuvieron por algo de tránsito y cuando miraron en la ficha, pero usted tiene aquí una querella que le pusieron y lo iban a llevar detenido, una querella que le habían puesto hacía muchísimo tiempo y que habían desestimado por un asunto incluso que no tiene nada que ver con delito ni delincuencia, pero es bueno que ya la policía sabe quiénes somos y cuál es nuestro historial a la hora de detenernos, son muchas las cosas que hay que hacer para combatir la delincuencia, empezando por lo que se está haciendo con la reforma policial y esto es parte de la misma, el trabajo con la policía, son muchos años que llevan con un sistema, hay que reeducar, hay que limpiar y de hecho lo están haciendo, no todo se da a conocer, todo eso se nos fue explicado en el día de hoy, cuando se saca a una persona, quizás ustedes ven en algunas noticias, fue un ex policía, no, ex policía a partir de ese momento, yo creo que es importante que la gente sepa que son policías, que son detenidos y que a partir de ese momento son sacados del cuerpo y muchos procesados por los delitos cometidos porque son parte de los delitos y para limpiar es difícil, eso no solamente pasa aquí, pasa en todas partes, pero aquí, claro está, se ha dejado crecer hasta un punto que casi, casi se volvió ingobernable, pero ahora se está haciendo un trabajo importante que nosotros debemos apoyar y sobre todo, y sobre todo, algo de lo que no hablamos, pero que el mismo presidente de la República mencionó al final de la reunión, yo lo mencioné en un momento determinado, lo primero es la prevención, después la persecución, luego la judicialización, pero primero es la prevención, y esa prevención hay que tratarla en los barrios, con los comunitarios, hay que trabajar en las escuelas, con psicólogos especialistas en crisis, muchos de estos chicos tienen situaciones muy críticas en sus hogares, siendo criados por personas muy jóvenes, sin responsabilidad, están que no, ni estudian, ni trabajan, dejan el colegio, no entran a ninguna carrera o a ningún curso de capacitación, que esa es otra, Infotep da cursos gratuitos, y eso debe ir a las escuelas también, los psicólogos en las escuelas, Infotep en las escuelas, hay que trabajar centros de arte, de deporte, canchas deportivas, clases de música, en fin, hay que darles ocupación, el ocio es el peor de los consejeros, la calle es la peor de las consejeras, y de ahí están haciendo toda una generación de chicos y chicas que no tienen un futuro, y muchos se envuelven en la delincuencia.